DJ ZO Tranca, 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 tranca Con el pan a la tra, con una perra no se tranca Andaba en el Suzuki y le frené a su bloque Se abusan, ampara todo el mundo, se enfoque Tema para uno, dique de remolote Yo le ratillé, clank, clank, su toque, mi loco Pero tú a mí no me conoces, que desacallado, mi loco A mí no se me aloca, mi loco Pero tú a mí no me conoces, que desacallado, mi loco A mí no se me aloca, mi loco Son tigres de Facebook, son mami por las redes Y a lo personal lo confunde con los memes Es que con nosotros no se puede Si tú no califica en este coro, voy a mojar si retrocede Arca, arca, arca Si tú no califica en este coro, voy a mojar si retrocede Arca, arca, arca Si tú no califica en este coro, voy a mojar si retrocede En el Suzuki y nuevecito siempre en la volanta Con el pan a la tra, con una perra no se tranca En el Suzuki y nuevecito siempre en la volanta Con el pan a la tra, con una perra no se tranca Tranca, 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 tranca Con el pan a la tra, con una perra no se tranca Tranca, 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 tranca Con el pan a la tra, con una perra no se tranca Con el pan a la tra, con una perra no se tranca Manca, 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 manca Con el pan a la atrás, con una perra no se tranca Te quilla mi progreso, cuidado si te pasa Tengo par de pesos clavados en mi casa ¿Qué te importa eso? Yo no mango guasa ¿Qué te importa eso? Yo no mango guasa Me rompió la taza, todo el mundo pa' su casa Prendamos en Suzuki con la verdadera grasa Con gente peligrosa, bajamos de la nasa No te crea la gran cosa, con mi corazón de raza Andamos con un patrón, con la cara del guasón Y ando con mi pistolón, por si te pones remolón Y ando con mi pistolón, y ando con mi pistolón Y ando con mi pistolón, por si te pones remolón En Suzuki no he vencido siempre en la volanta Con el pan a la atrás, con una perra no se tranca En Suzuki no he vencido siempre en la volanta Con el pan a la atrás, con una perra no se tranca Tranca, tranca, tranca Con el pan a la atrás, con una perra no se tranca Tranca, tranca, tranca Con el pan a la atrás, con una perra no se tranca Tranca, 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 tranca Tranca, tranca, tranca Tranca, tranca, tranca Con el pan a la atrás, con una perra no se tranca Alecito el triunfo En el estilo con filo, B.O.G produciendo, D.J. Allen, D.J. Trompeo, cabildo, formado Buena Fue, D.J. Anclacho, que lo que, Dímelo rapeando, Cherokee, Cristéate a tu bloque, Brennan rayita bajo, D.J. Liberación, el Ciri, el Ciento Diez, Bon, 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 Dizando el desafío, Tilo con filo, dio nuestra guía. D.J. Franca, 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 Franca. Con el pana la traga como una pera no se tranca.